Ajá Si ya no tuvieras Ilusiones ni consuelos Pues si no dicen los giles Que te has echado a perder Si ves unos guantes Patito Rajales O un par de polayas Rajales también A esos sobre todos Con catorce ojales No le de bolilla Porque te perdés A esos bigotitos Que parecen líneas Que en vez de bigotes Son un espinel Atentí pebeta Seguí mi consejo Yo soy zorro viejo Y te quiero bien